Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Manchester United Hoy chicos continuaremos con la temporada, ya estamos en plena competición con la Liga, con la Champions y con la Carabao Cup Que también comenzaremos en el día de hoy, así que hoy tres competiciones en juego Intentar avanzar rondas en la Carabao Cup es importante, sumar puntos en Liga y seguir arriba Y en la Champions, por supuesto, no dejarnos contra la Atalanta, que va a ser un partido realmente duro En la Premier vemos por aquí que si el Lepperton, la Stombira, el West Ham, cuidado el West Ham, equipo europeo Y partido que haremos en simulación visual, por supuesto Y por aquí el parón de selecciones, supongo que por ahí más o menos acabaremos el día de hoy Pero bueno, vamos a comenzar y vamos a ir viendo ya qué es lo que tenemos para empezar, que es el West Ham Físicamente, bueno, físicamente, a ver, hay algunos jugadores que no están al 100%, pero también hay que tener en cuenta que el siguiente partido es contra el Swindon Town Entonces Igual, igual hay que forzar un poquito Igual no pasa nada si forzamos un poquito a Varane, por debajo de 90, Pogba O Sancho Sí, vamos a forzarlos un poquito, me da a mí Vamos a dar descanso Más que descanso Vamos a sacar a Lindelof porque Maguire es muy lento Maguire es bastante lento, de hecho Eric Bailly es más rápido Vamos a sacar a Eric Bailly de central izquierdo Porque tiene aquí nuestro amigo Harry Maguire una velocidad que, bueno, para la simulación rápida es algo que apenas se tiene en cuenta Pero para la visual, en la visual podemos sufrir contra la velocidad que tiene el West Ham arriba con Mijail Antonio Vamos a ir con Eric Bailly Así como cambio, yo creo que así estaríamos bien para enfrentarnos al West Ham, chicos Equipo europeo, disputa la Europa League y por eso Colación visual, en uno de los partidos grandes de esta Premier League Ojo Bruno, Bruno con Resor, salvó a Areola Ojo Bruno, Bruno con Cristiano, Cristiano se revuelve del área, Areola Vuelve a salvar Ah, pues muy bien, pues muy bien Llegamos nosotros, tenemos ocasiones claras Llega el West Ham y marca Blasic, la primera que pasa ante su campo Ojo Cristiano, la llegada de Van de Beek y otra vez Areola Ojo Van de Beek con Cristiano, de nuevo Van de Beek dentro del área Deja para Vosba, Van de Beek Van de Beek libre de marca Areola otra vez, que pesado Que pesado, tío, va a ser la última, va a poner la Bruno O remate lo coge Areola Areola Bueno, esto es increíble, no estáis viendo las oportunidades, pero son cinco Dos tiros y dos oportunidades de West Ham, una de ellas es el gol de Blasic Siete tiros, cinco oportunidades de gol Todas ellas salvadas por Alfonso Areola Mirad el detalle, Areola, diez de valoración ahora mismo Van de Beek, Balón para Bruno, el centro, Rashford, salvo de olá, que pesado Era fuera de juego, lo ha salvado igualmente Ojo viene Rashford, Rashford con espacio, Rashford Por fin, marcamos el empate, joder El juego va a ser una de las últimas, viene Rashford, Balón para Balón para Luxo, que no sé el centro que ha puesto Estamos fuera de juego, Cabani Va a pitar Sí, va a pitar No, 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 vas a pitar porque el tiempo está cumplido, ¿verdad? El tiempo está cumplido, ¿verdad? El tiempo lleva un minuto cumplido, ¿por qué no ha pitado? ¿Por qué no ha pitado? ¿Qué haces que no pitas? ¿Qué haces que no pitas? ¿Qué haces que no pitas? ¿Por qué no pitas? ¿Por qué no pitas? ¿Por qué no pitas? ¿Por qué ha estado a punto de marcarme Wesson dos minutos fuera de tiempo? Espérate que es corno. No, espérate que me marcan el corno, eh. Espérate, espérate. Sacamos eso, sacamos eso. Llega Baran. ¿Pitas? 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 ¿Ha estado a punto, Wesson, de ganarme el partido fuera de tiempo? Bueno. Así es, así es el, así es el FIFA. Así es el FIFA, ¿no? También con un Areola MVP del partido, ¿verdad? 8 con 8. Y sí, 8 con 8, MVP del partido. Y 8 con 8 porque hemos marcado un gol. Porque si Rashford no marca, se queda en 10. Increíble. 11 tiros, 6 oportunidades de gol. Y nada, pues hemos empatado contra Wesson porque Areola ha sido el mejor del partido. No hay tampoco mucho más que comentar, ¿no? Pues nada, chicos. Areola, hombre, partido. El Wesson me sacó un empate. No pasa nada. No pasa nada. Hay que seguir felices y contentos. Y ahora, tenemos partido contra el Swington Down. Vale, este partido es partido trampa. Esto es claramente un partido trampa. ¿Por qué? Porque la simulación rápida puede dejarme fuera ahora mismo de la carabao cap y que nos peguemos aquí una hostia tremenda. ¿Hay que hacer rotaciones? Sí, hay que hacer rotaciones. Hay que hacer muchas rotaciones porque tenemos a muchos jugadores bastante cansados. La cosa es, ¿cómo va a salir esto? La cosa es, ¿cómo va a salir esto? Tres cambios en defensa. Cambio al portero, evidentemente, Dean Henderson que... Dean, digo. Dean. Dean Henderson que juegue al menos esta competición. La verdad es que hay que dar oportunidades también a los jóvenes. Que si Greenwood, que si Martial. Incluso diría que Cavani. Es que habría que cambiar casi todo el equipo, tío. Es que... Mira, yo voy a hacer... Voy a hacer los cambios que hay que hacer. Y cambios con los que se tiene que ganar el partido a un equipo que es el Swington Down. No, no sé ni en qué división juegan. Entonces, con esto dicho, con esto comentado. Vamos a ver qué nos ofrece... E-Sports en el día de hoy, ¿no? Pero... Vamos a ver si no vamos a tener ya la primera gracia de la temporada. Henderson, Dalot, Lindelof, Teles, McTominay, Fred Lingard, Gingrich, Cavani, Martial. Solo juega Harry Maguire porque ha descansado antes. Y ha jugado Bailey, por cierto, Bailey ha estado bien en defensa. Es que si no ganamos esto, yo no entiendo nada de la simulación rápida. Swington Down, Manchester United. No sé si quiero mirar. Uno, tres. Vale, vale. Vale, vale. Que tire, que tire. Uno, tres. Esto es lo normal. Pero con la simulación rápida no suele ocurrir cosas normales. Vale, ya está. Doblete de Alex Telles, un gol de Lingard. Y para variar, una oportunidad en contra, un gol en contra. Eso no podía faltar, queridos amigos. He visto que el Leicester ha perdido contra el Huddersfield. Increíble. Increíble. Bueno, para nosotros, cuanto más equipos de Premier caigan en estas primeras rondas, mejor. Menos probabilidades de encontrarnoslo en rondas siguientes. Entonces, nos han movido un partido contra el Liverpool. Esto era en el mes de octubre. Y ya tenemos rival, que es el Norwich. Equipo de Premier, el Norwich. Norwich. El Norwich, el Norwich. Hombre, estaba el Reading por ahí. Estaba el Huddersfield. Estaba el Resbury Town. El Peterborough. El Cardiff. Había algunos equipos todavía de divisiones inferiores, pero... Pero vale, el Norwich no es uno de los más difíciles. No sé si para hacer rotaciones tan bestias como hemos hecho ahora. Pero claro, si te vienen así partidos tan importantes, ¿no? Porque al final venimos de jugar contra Villarreal, de jugar contra West Ham. También el partido de Newcastle, ¿no? Tiene su cansancio ahí. En algún momento tienen que descansar los jugadores. Y claro, la Copa en estos partidos fáciles es cuando tienen que hacerlo. Y cuando, por suerte, hemos conseguido hacerlo y ganarlo. Vamos a ver qué nos puede estar aquí. Hasta Villar. Ningún equipo se ha ganado los últimos cinco partidos. De hecho, no hemos perdido ningún partido lo que va a la temporada. Claro, se está refiriendo a los cinco partidos anteriores de Liga. Pero hemos jugado también uno de Copa. Y uno de Champions. Y de momento, un par de empates, eso sí. Pero invictos. A ver hasta cuándo. Contra esta un Villar, chicos, continuaremos con la simulación rápida. No iremos a la visual. Y vamos a ver el 11, pero físicamente... Han descansado todos. Deben estar todos bien. Bien, bastante bien. Voy a ver las resistencias. A ver si damos descanso a alguien de cara a lo que viene después. Descanso para Varane, quizá. Que después viene la Champions. Que tampoco Lindelof me parece... Me parece un jugador por el que apostar demasiado. No, creo que no vamos a quedar así. Vamos a tirar con esto. Y no debería haber ningún jugador cansado para el partido contra la Atalanta. Manchester United, hasta un Villar. En Old Trafford. 4-0, pero bueno. Esto sí que me sorprende. Mira, tres oportunidades del rival y cero goles. Gracias. Gracias. Alguna vez tendrá que parar de Gea. Van de Beek. Van de Beek. Cristiano. Y Cristiano. Pues doblete de Van de Beek. Y doblete de Cristiano. 4-0 gasto. Mira, buena victoria goleada. Y nada, tres puntos que nos permiten seguir ahí en esa zona Champions de momento. A Champions. O de la zona Champions de la Premier. A la Champions en sí. A la fase de grupos. La Atalanta no al Young Boys en la primera jornada. Victoria lógica. Y ahora nos enfrentamos a ellos. Vamos a ver. A ver, que la Atalanta tiene sus cositas. Va a ser en simulación visual este partido. Porque las fases de grupo se pueden complicar. Lo hemos visto en el modo carrera de Madrid. Se pueden complicar. Así que vamos a ir en simulación visual. Vamos a ir con todo en principio. Yo no creo que haya ningún jugador que necesite un descanso. Hemos jugado ahora contra la Aston Villa. Pero, bueno, tenía aquí tus tres días para descansar entre partido y partido. A ver. Joder, es que hay jugadores que no tienen mucha resistencia. Es que Cristiano está por debajo de 80 resistencia. Lo mismo se aplica a Pogo Ayabarán. Son así los tres más cansados. Pero, bueno, y Sancho. Y Sancho también. Pero vamos a quitar a este tipo de jugadores para partidos tan clave como este. Después de esto nos enfrentaremos al Everton, ¿eh? Me da a mí que van a venir rotaciones contra el Everton. Porque aquí... Aquí no van a venir rotaciones, ¿eh? Aquí no van a venir rotaciones ahora. Chicos. Manchester United de Atalanta. Vamos contra el equipo de Bérgamo. Vamos a conseguir la segunda victoria, si es posible. De esta fase de rumbo. Se va a acabar la primera parte. Hemos dominado. Pero no hemos tenido ocasiones, la verdad. Pero sí que hemos estado constantemente rondando el área de la Atalanta. A ver si hay alguna. A ver si hay alguna que la podemos meter. Porque va a hombre a Cristiano. ¡Cristiano! Pensaba que se le iba a dejar a Rashford. Pero no. Es Cristiano. Es Cristiano. La ha tirado al pano largo. Esto es el primero. Viene Sancho, viene Sancho. Nadie le sale. Coge el balón Cristiano. ¿Qué ha pasado ahí? Le cae a Bruno y Bruno acaba marcando. Ahí ha habido algo raro. Ha habido algo raro ahí con el centro de Sancho. Cristiano ha hecho un control que se le ha ido un poco. Pero ha acabado marcando a Bruno. Caban y la deja para Bruno. Madre mía, cómo la revienta a Bruno que hace el tercero. Hostia, la primera que llega a la Atalanta casi va a Arcaílices. ¡Ay! Ha pitado. Yo habría dejado esa, ¿eh? Fíjate tú. Habría dejado esa. O sea, yo creo que tenía buena pinta. Pero bueno, ponemos 3-0 a la Atalanta, chicos. Seis tiros, cuatro oportunidades. Ahí lo veis. Doble de Bruno. Un gol de Cristiano. Un tiro que ha tirado a la Atalanta. Lo merezca. Cero oportunidades. La verdad es que Ilicic se ha sacado un gran tiro de la nata. Ha dado al palo. Pero la Atalanta es que no ha generado nada. Es que no ha generado nada en todo el partido. Ha sido un partido muy cómodo. Y con estos seis puntos que sumamos ya en la fase de grupos. Pinta bien. Pinta bien. No era un grupo fácil, ¿eh? Con el Villarreal y la Atalanta. Pero, hombre, estos seis puntos que llevamos de seis ya nos hacen pensar en los octavos de final. Tendremos ahora, además, doble enfrentamiento contra John Boyce. Así que si no hay nada raro. Deberíamos conseguir clasificarnos prácticamente con los dos siguientes partidos. Y esto es interesante, chicos. Oferta de selección. Oferta de Inglaterra. Hemos aceptado a la selección francesa en el modo carrera de Madrid. Aquí estando en la Premier League. Creo que no podía ser de otra forma. Tenemos que coger a la selección inglesa. Porque también hay una selección diferente, ¿no? Hombre, quizá Portugal habría estado interesante. Quizá Portugal habría estado interesante. Vale. Informes finales sobre un montón de cosas. Pero también tenemos informes sobre los ojeadores. Vale. Informe de los ojeadores de juveniles. Vale. Ya aquí los que no fiche se pierden. Hostia, qué malos, ¿no? Los españoles han venido bastante malos, ¿eh? Vamos a mirar los otros dos. Porque son los últimos juveniles. Ya que vamos a encontrar. Me dijisteis en comentarios. Que para fichar jugadores asiáticos igual valen jugadores de la cantera. Asiáticos. Lo podemos probar. Lo podemos probar. Por cierto. No sé si hay hueco. Este tiene a lo mejor... Puede llegar a 84. Pero son bastante malos, ¿verdad? Este es 77 máximo ahora que echarlo. Hay alguno ahí que hay que cambiar de posición y tal. Pero... También hay dos flojitos estos últimos, ¿eh? Queda uno. Queda uno. Queda uno. Uno de los portugueses. Mira, este ya trae uno que podría llegar a 90. Alfonso Lamelas. Lo siento mucho. Adiós. Y hay otro ahí que tenía 80 que tampoco parece que se vaya a quedar. A no ser que no haya nada mejor y no hay nada mejor. Así que sí se va a quedar. Vale, pues... Bastante flojo este último mes de ojeadores. Muchos jugadores que quieren cambiar de posición. Vamos a verlos poco a poco. Todos ellos de la cantera, ¿no? Diría que sí. Igual Martial cambia también, ¿eh? No lo sé. ¡Hostia! 7 puntos ha subido este de delantero centro extremo. Vale. Si es que no tenía tiro. Si es que era claramente un jugador y con tanto regate. Era un jugador que se tenía que ir a la banda sí o sí. Más. B.B. Brandon. Ah, vale. Este es simplemente un cambio de banda porque es zurdo y lo vamos a meter en la derecha. Vale. Lo primero, rendimiento ofensivo. Siempre, tío. Para un atacante. Y por último, apuntó Phil. A.D. Arun. Pues extremo, derecha, izquierdo. Vale. Este también es un cambio de banda. Tiene ya el ofensivo en alto. Que aprenda a defender. Que yo quiero currantes, jugadores que defiendan y que ataquen en cualquier posición. Vale. Todos los del Phil ya han visto. Voy a mirar lo de Martial. Porque Martial, si no me equivoco, lo tengo entrenando para que sea extremo. Pero ¿qué le pasa? Que no termina de... De cambiar. Yo creo que está bugeado, eh. O está bugeado o como mínimo necesita rendimiento ofensivo medio para poder ser extremo. Una de dos. Una de dos. O bien necesita que el rendimiento ofensivo sea medio. O no entiendo nada. Porque con Marcelo me está pasando algo similar en el modo carrera de Madrid. Igual es que está bugeado y ya está. No lo sé, pero mientras entrenan el cambio de posición está entrenando cosas. Está entrenando velocidad, pase corto, tiro lejano y el rendimiento ofensivo. Así que lo voy a dejar así igualmente. Si está bugeado, pues ya lo veremos. Cuando esté en rendimiento medio. Rendimiento ofensivo medio. Si me sigue sin dejar que cambie de posición, pues entiendo que está bugeado. Pero es curioso porque me pasa lo mismo con Marcelo. Me está pasando lo mismo con Marcelo que me pone una semana. Pero pasan las semanas y las semanas y no cambio tampoco de posición. Y es como, vale. Ah, pues si no quieres cambiar de posición no cambies, hijo. ¿Qué te digo? Chicos, partida contra Liberton. Último antes de parón de selecciones. Que, por cierto, claro. Vamos a tener ese parón de selecciones. Con la selección inglesa. Como mucho he quitado a Wan-Bissaka por cansancio y ya. Wan-Bissaka y ya. Porque sabéis que la simulación rápida tiene sus cositas. Aunque no nos ha ido mal del todo. Oye, chicos. El Trafford. Manchester United de Liberton. Vamos a por ese a Victoria. Sí, sí. 3-1. Una oportunidad en contra y un gol. No me sorprende. Mercado James. Ahora en Qatar. Para nosotros Sancho, Rashford y Sancho. Vale. Los extremos marcan más en simulación rápida que en visual. Bastante más. Bastante, bastante más. Pero lo importante es que marquen. Que nos den puntos. Que nos den victorias. Eso es lo que cuenta. Ahí vemos la clasificación, chicos. 7 partidos. Vamos a avanzar un día. A ver si de repente juega Liverpool y Tottenham. Vale. Pues bueno. Pues han jugado Liverpool y Tottenham. Que me podían superar. No lo han hecho. Y ahora somos líderes. 17 puntos. Todos nosotros. 17 también. Manchester City. 17 el Tottenham. 16 el Liverpool. 13 el West Ham. 13 el West Ham. Que está arriba. 12 el Arsenal. Desaparece el Chelsea. ¿Dónde está el Chelsea? Y el Chelsea. Y el Leicester también. Es uno de esos equipos arriba. Chelsea es noveno. 8 puntos solo. Poco, muy poco. Y el Leicester también 8 puntos. No han empezado del todo bien. Pero bueno. Nosotros. 17 puntos. 5 victorias. Dos empates. Mismo balance que City. Mismo balance que Tottenham. En Liverpool. Son 5 victorias. Uno empate o una derrota. Bueno. Ahí vamos. Hemos tenido un par de pinchazos. El West Ham. Ya vemos que está en la zona alta. Y bueno. Hemos pinchado lo mismo que el resto de candidatos al título. O el resto de equipos que están en esta zona alta de la clasificación. Hay un par de partidos ahora con la selección. Van de Beek. Jugador del mes de septiembre. Igual estaba pasando desapercibido. Para mí estaba pasando desapercibido Don Iván de Beek. Y se lleva el premio al jugador del mes de septiembre. Algo bueno estar haciendo el chaval. Algo bueno estar haciendo el chaval. Porque además el juego seguía mucho por las valoraciones y todo eso. Así que. Algo bueno estar haciendo cuando se ha llevado ese premio. Hay un par de partidos con la selección que. Me los voy a saltar. Me da a mí que me los voy a saltar. Chicos. Me está dando a mí. Me está dando a mí que me los voy a saltar. Sí. Y nos vamos a plantar. Pues aquí. Me los voy a saltar. Porque ni he visto convocatoria. Ni he visto absolutamente nada de la selección. Así que. Como hicimos con el Madrid. En el Madrid. El primer par de selecciones que tuvimos es el de noviembre. Ese será el que tengamos con Inglaterra. Cuando yo ya prepare la selección. Cambio el esquema. Tácticas y todo eso. No me voy a poner ahora a hacer eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pasando completamente. Vale. Veo algunos jugadores cansados. Y aquí hay sesión de entrenamiento. Espérate un segundo. Quítame ese entrenamiento. Y que se recuperen mis jugadores. Solo reposo. Déjale aquí un par de editas de reposo. Que vienen de las selecciones y tal. Y ahora volvemos a poner aquí. Solo entrenamiento. Para que sigan manteniendo una buena soltura a lo largo de la temporada. La cosa es. La cosa es. La cosa es. Cómo habrán llegado a este partido. Habrá que verlo ahora. Habrá que verlo ahora. Pero espero que con esa sesión de reposo que le he puesto de más. Y ese de entrenamiento que le he quitado. Estén todos bien. Porque el partido de Leicester no es fácil. Vale. Ahí están bien. Ahí están bien. Vale. Aquí tienen estas cositas en cuenta también. Cuando vengamos a un par de selecciones. Aquí tienen en cuenta estas cosas de. De oye. De a lo mejor hay que quitar algún entrenamiento. Vale. Leicester. Young Boys. Liverpool. Norwich. Y Tottenham. Vaya final de mes de octubre. Bueno. Vaya mes de octubre al completo. Si sumamos el partido también del Everton. Que oye. Es un equipo de la mitad alta de la tabla. Ojo. Dos equipos del Big Six. El Leicester. Que acabó quinto. El Norwich en la Copa. Partido único. Y un partido de Champions. Que ese Young Boys es el peor del grupo. Pero es un partido de Champions. Que al final. Te puede costar. Te puede costar. Perderlo. Pues oye. El Leicester. Y diría que va a ser el último de hoy. Sí. Es probable que sea el Leicester el último de hoy. En el King Power Stadium. Vamos con todo. Podríamos ir con todo. Entiendo que puedo hacer más rotaciones. Contra Young Boys. Que contra el Leicester. Que oye. Que nos puede dar problemas. Aunque juega Vardy en punta. Igual Harry Maguire. Harry. Con todo el cariño. Que eres. Que eres buen. En central y tal. Pero. Es que eres muy lento. Harry. Es que eres muy lento. Tío. Que Harry es muy lento. Tío. Lindelof. No. Bailey. Eric Bailey al campo. Yo lo siento mucho por Harry. Pero. Pero es lo que hay. Tío. Es que es lo que hay. Aquí. Aquí tenemos una carencia. Aquí tenemos una carencia. Que. Que. Que tendremos que intentar. Solucionar. Hay una carencia. Que tendremos que intentar solucionar. Porque con el estilo de. Con el estilo que. Que practicamos. De. De la presión tras pérdida. Se generan huecos. Que se pueden corregir. Con velocidad. Y. Y Harry no tiene de eso. No tiene. No tiene para nada. De eso. Aquí por cierto. Ya había cambiado en el Mónaco. Y en el Madrid. Estas instrucciones a los extremos. Aquí se me ha olvidado. La libertad de movimientos. Para los extremos. A ver si así. Entran un poquito más. En zonas de remate. Y consiguen aportar más. Gol. Bueno. Pues con todo esto. Vistos chicos. Leicester. Manchester United. Vamos. Otra victoria más en la Premier. Ahí podría colgar el cuarón. Gol. 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 Pues. Muy bien. Gol. Vardy. Muy bien. ¿Por qué recibe solo? ¿Por qué recibe solo? ¿Tiene más y marcas y gol con pierna izquierda a la escuadra? ¡Hala! Pues venga. Fiesta. Nos están pintando la cara. No sé qué deciros. Pues el Leicester no se ha pintado la cara. Ni Baili ni mierdas. De hecho voy a sacar a Harry Maguire. No lo sé. En el momento en el que haces un cambio. ¿Sabéis que las instrucciones se pierden? Ah. De hecho se han perdido ya. Ah. No había tocado las instrucciones. Simplemente había cambiado aquí las tácticas. He bajado la profundidad del equipo. Para que defienda más atrás. Con la línea más atrás. Que no me tenga. Abarrido la oportunidad de ganar momentos ahí. Vale. Pues solo con hacer cambios en la táctica. Es que veis. Es que no se puede tocar la táctica. No se puede tocar la táctica. Es una mierda. No sé qué hacer. Voy a quitar a... Voy a quitar a la bombisaca. Vamos a meter defensa de 3, tío. Vamos a meter defensa de 3. Y vamos a ir con todo arriba. Defensa de 3, por favor. 3-1-4-2. No sé si 3-1-4-2. 3-4-1-2. 3-4-1-2. Vamos a sacar un 3-4-1-2. Y vamos a meter a Rashford con Cristiano en punta. Lo que pasa... El problema de esto es que no puedo configurar ningún tipo de táctica. Ni puedo hacer nada. Y vamos a sacar a Maguire por el centro. Que es el más lento. Barán en derecha. Bueno, Wambisaca puede jugar de central, ¿eh? Vamos a dejar a Wambisaca de central. Y quitamos a Rick Belly para que salga Harry Maguire. Vale. Pues nada. Vamos a probar esto así, chicos. Pero esto es un desastre. Esto es un desastre y... Y dudo que remontemos esto. ¿Cómo lo ha hecho Pérez? Por favor, tío. Dos defensas o tres en el área y remata a Jose Pérez de cabeza a un centro. Que estoy flipando. ¿Esto qué es, tío? Menudo ridículo. Otro más. Ahí. A ver. Los tres goles de la segunda parte no me los marcan en situaciones normales. Son tres goles a la contra y con nadie atrás. Pero es que, tío. La segunda parte hemos dominado a nosotros. Hemos dominado. Y hemos estado cerca del área del Leicester. Y los jugadores han intentado pasar el balón hasta la área pequeña prácticamente, tío. Hasta la área pequeña han intentado meterse los jugadores. Eh... Pues ponemos 6 a 0. 6 a 0, tío. Qué ridículo. Qué ridículo como se ha hecho contra el Leicester, eh. Qué ridículo, tío. Qué ridículo. Qué ridículo. Más ridículo la primera parte, eh. Lo de la segunda. Los tres goles que me he marcado en la segunda son tres goles cuando no hay nadie atrás. Pero los tres goles de la primera son ridículo e increíbles. Este equipo defensivamente es un desastre. Defensivamente este equipo es un desastre, tío. Es un desastre. Juego igual que con el Madrid. Y en el Madrid están aguantando a Alaba y Militados Centrales. Tampoco es gran cosa, ¿no? En términos FIFA no es gran cosa a Alaba Militados. De hecho, Barán es mejor. De hecho, Barán es mejor. Pero es un desastre, tío. Estamos... Es un desastre. Nuestra defensa es un desastre y... Y no sé cómo va a acabar esto, chicos. Pero, madre mía, la que nos hemos llevado del Leicester. No íbamos mal, eh. No íbamos mal, pero la primera derrota de la temporada es... Es echarse a llorar. Chicos, nos vemos en el próximo episodio. Qué desastre. Game over. Game over. Game over. ¡Suscríbete!